Bueno, agradecer aquí a la CONADE que nos hizo el favor de recibirnos hoy para ser sede de esta conferencia. Agradecer principalmente al Gobierno del Estado de México, al Gobernador Eruviel Ávila, por la gran oportunidad que nos da de nuevo de regresar a Toluca con un evento más, por ser que vuelvo el de playa. Agradecer a todos los aquí presentes, a la Federación Mexicana, a la Asociación, por supuesto a la Universidad Autónoma del Estado de México, que es por segundo año consecutivo nuestro anfitrión. Su casa es hermosa y lo verán ahora en el evento, cada día más bonita, con mayor infraestructura para poder realizar este evento. Yo les voy a dar los pormenores técnicos del evento. Este es el séptimo circuito norseca de buen gol de playa. Esta etapa en este año es la cuarta etapa del circuito. Son alrededor de 13 etapas las que se van a jugar este año. Quiero explicarles un poquito por qué es tan importante para nosotros y para la Federación Mexicana, por supuesto, estos eventos en el que podamos ser sede en México, ya que la clasificación olímpica ahora inicia desde este año. No es como en años anteriores, que era dos años. Ahora son los cuatro años los que van a ir sumando puntos por país para poder lograr clasificar a un equipo o dos a Juegos Olímpicos. De esta manera, los equipos de México, siéndose sede, tenemos la oportunidad de meter dos equipos. Cuando normalmente vas a otra parada, tienes solo derecho a un equipo. En esta ocasión, por ser sede, tenemos dos. Y en el caso femenil, vamos a tener tres lugares en donde México va a poder también incluir, no solo a la pareja número uno y dos de México, sino a la pareja número tres, que es la pareja que nos va a representar en el Mundial Universitario Jesús, en próximas fechas. Entonces, eso es muy bueno para nosotros porque ayuda a que los equipos tengan más fogueo y más preparación. Los equipos participantes, como lo tienen ahí en su carpeta, son 13 países los que vienen, de los cuales son Aruba, Bahamas, Barbados, Canadá, Curacao, Estados Unidos, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, Nicaragua, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, México y Cuba, que acaba de confirmar en la rama Barmir. En la siguiente hoja, ustedes tienen a los equipos participantes, ya con hombres, en la rama femenil y varonil. Este es importante comentarles los equipos del área de la Norseca, que son fuertes, pues son los que todos ya conocemos, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba y Puerto Rico, por supuesto. En la rama femenil, sí les quiero comentar, los tres equipos, ahí en la lista que tienen, viene la pareja número uno, que es Viviana Candelas, que hace su aparición aquí ya con Martita Revueltas, que es de aquí del Distrito Federal, donde Mayra García acaba de retirarse, la jugadora olímpica, y inicia un nuevo ciclo para Viviana y Martita, y lo hacen aquí su presentación en México juntas. En la segunda pareja de México estará representada por Vanessa Virgen, y por Stephanie Burnside, que es una chica que es de mamá mexicana, pero tiene la nacionalidad mexicana y estará jugando, es una chica juvenil también con mucho talento. Y en la rama varonil tendremos dos equipos, en su página tienen solo un equipo, que es Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, ellos dos ya representaron a México en la pasada edición, fueron los campeones oficiales. Quiero decirles también que esta pareja va por su cuarto título este año, las tres primeras paradas del Circuito Norseca fueron ganadas por México, y ahora esperamos que repitan, ya que esto les dará posibilidades de ir sumando los puntos que necesitamos de aquí a cuatro años del ciclo olímpico para Río de Janeiro. La pareja número dos de México va a ser Aldo Miramontes, que también ya lo conocen, estuvo en Panamericanos, es de Colima y jugará con el hermano de Lombardo, que es de Sinaloa, Ulises Ontiveros, serán las dos parejas que nos representarán aquí en este evento. La bolsa de premios a repartir, la tienen también ustedes ahí, son 16 mil dólares en premios, tienen en primer lugar 3 mil dólares, en segundo lugar 1.700 dólares, en tercer lugar 1.150 dólares, y así sucesivamente lo tienen ahí en su carpeta. El sistema de competencia, muy importante. Tenemos algo muy padre, y pues bueno para la gente y para el público en general, se jugarán, son tres días de competencia, iniciamos el viernes 7 de junio a las 9 de la mañana, y los partidos van a ser todo el día hasta probablemente hasta las 10 de la noche, viernes y sábado será ese horario, porque se juega tanto, porque se juega por grupos primero, y después de grupos ya se juega a doble eliminatoria. Entonces, esos dos días van a ser 10 de la noche, vamos a tener luz para dos canchas, un estadio que tendrá una capacidad de alrededor de 2.300 personas, y una cancha auxiliar en donde también se juega todo el día, donde también en esta ocasión tendremos gradas, ya que el año pasado fue insuficiente, y afortunadamente como en las dos canchas siempre hay bastantes partidos interesantes, también pondremos granería para el público en general de la segunda grada. El sistema de competencia nos obliga a que el domingo, si ya se juegan menos partidos, es de 9 a 5 de la tarde, se tienen programadas las finales por la parte de televisión, que será transmitido por TVC Deportes, a las 3 de la tarde final femenil, y a las 4 de la tarde la final varónil. La entrada es totalmente gratuita al público, esperamos que a través de ustedes los medios nos ayuden también, la difusión es muy importante, porque la gente podrá ver un espectáculo deportivo, donde puede convivir perfectamente con toda su familia, y que eso es parte también de lo que la promotora, junto con el Instituto del Deporte Mexiquense, pues estamos tratando de llevar eventos que le den a la gente algo diferente que hacer, promover el deporte y el sano esparcimiento. Creo que es todo por nuestra parte, agradecer también a la asociación, tendremos desde el sábado, lo que es micro y mini boli, que va a ser muy interesante, va a ser un estatal, no es un evento, es un evento oficial, es un estatal en donde los niños van a estar peleando por representar al Estado de México, entonces creo que esa parte nueva, que también nos dará un poco más de organización, pero que tendrá más gente y más niños involucrados para este deporte. Muchas gracias y pues agradecerles a ustedes el apoyo que nos puedan dar para que este evento se pueda difundir. Gracias.